Vale, bueno, aquí lo que estoy viendo es que la persona de tu interés está siendo totalmente guiada para que suelte cualquier resistencia porque además está dentro de un plan divino en el cual está siendo totalmente guiada, guiada, a centrarse consigo mismo, con su propia energía, con su propia abundancia, a ir creciendo poco a poco, podemos decir, a reconstruir su propia vida, a sacar el tesoro que hay en su interior y a reconocer lo que ha conseguido desde que era un niño o una niña hasta este momento. Por lo tanto, a pesar de que veo que esta persona te echa de menos, sí que es cierto que está, podemos decir, en un momento de sanación, ¿no? De sanación de sí mismo para poder sacar lo mejor de sí. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés a día de hoy? ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? Bueno, pues lo que estoy viendo es que está dándole luz a esa resistencia en la que estaba, ajustándose a sí mismo mediante sus propios guías emocionales, con apertura del chakra corazón, en el cual es momento de poder estar compartiendo la energía y elevando el nivel de conciencia y así poder liderar, ¿no? Podemos decir, le estoy viendo en una sanación, preocupándose por sí mismo y restaurándose. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés a día de hoy? Bueno, pues aquí lo que estoy viendo es que, por una parte, a ti te veo ahí esperando tranquilamente a tener una comunicación con esta persona. Aquí estoy viendo una persona nueva que aparece, en el cual veo que está interesada o interesada por ti. Y tú estás en un momento también de abrir conciencia, de coger información, de ir pasito a pasito muy despacito, porque es que además están los dos con la misma vibración. Aquí veo que vas a estar celebrando, compartiendo buenos momentos con los amigos. Esa energía es como alguien que está haciendo una práctica, perdón, está estudiando mucho y cuando termina la teoría empieza la práctica. Pues es un poco como estoy viendo, pero en vez de ser con los dos juntos, es por separado. Veo que estáis saliendo con amigos, divirtiéndose, esa energía compartiendo con los demás. Aquí veo una situación de empoderarse al soltar cualquier tipo de resistencia, el dejar que las cosas fluyan. Es decir, estáis con una vibración de igual a igual. Al menos en este momento, reajustando lo que es la energía esta de almas o de llamas gemelas. Liderando vuestra propia vida, que es muy importante. Empoderándose en este plan divino y al mismo tiempo reconociendo lo que uno mismo se ha construido hasta ahora y cómodamente, si quiere venir alguien a hablar, que venga. Las puertas están abiertas. Vale, pues vamos a ver hacia dónde van estas energías. ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? Me gusta lo que veo porque estáis los dos con una energía bonita y eso es importante. ¿Hacia dónde van estas energías? 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 ¿Por qué? Porque se está intentando reconstruir algo. se ha sufrido mucho, los pasos son muy cortos, aunque a veces parezca que hayan obstáculos, compartiendo con la familia, es decir, es como integrando todo lo que hasta este momento se ha aprendido y compartiendo con el círculo cercano. ¿Hacia dónde van estas energías? Bueno, a mí esto me está hablando de una sanación. A nivel árbol familiar. ¿Hacia dónde van estas energías? Bueno, pues hacia un lugar en donde aquí va a haber una iluminación. ¿Por qué? Porque si aquí no se sigue uno comportando como uno es, que se está tapando, que no es sincero o sincera con lo que piensa y con lo que siente, finalmente está generando más karma. ¿Qué es lo que se está manifestando? Pues aquí veo una persona revolcándose y revolcándose, revolcándose, porque este reajuste a nivel familiar, como estamos hablando de árbol genealógico, es como que se le está complicando un poquito el asunto. Entonces, por una parte a ti te veo tranquilamente en el reajuste perfecto y de una nueva vida, y esta persona es como que va dando vueltas, vueltas, vueltas un poco detrás de ti. Es más lento o más lenta, podemos decirlo de alguna forma. Pero ampliar la conciencia, desde luego que la está ampliando, recuperándose, regenerándose, limpiando su inconsciente de todos esos miedos, dando claridad, el cambio tiene que ser, lo sabe perfectamente, aunque a veces encuentra obstáculos, está volviendo a florecer, se aísla de su clan familiar, se recupera, se regenera, sabe que es lento, pero avanza. Es decir, quiera o no quiera, tú estás manifestando un éxito, y esta persona lo que está manifestando, claro, tú estás vibrando en esa energía tan bonita, que esta persona sabe perfectamente hacia dónde va esa energía, que no tiene más opción porque la energía le está conduciendo a esa situación, porque se le ponen adversidades de todo tipo, porque siendo consciente, si sigues creando karma, se te complica mucho más el asunto, entonces, claro, es como decir, bueno, si sé que ahí hay un acantilado, sé que ahí hay un pozo, no me voy a tirar al pozo porque me puedo hacer daño, y después me va a costar mucho para salir. ¿Por qué? Porque ya se ha caído en ese pozo y le ha costado mucho, y sabe que si continúa con la misma actitud va a volver a caer. Entonces ya es decir, precaución, precaución, ¿sí? Pues un poco lo que le está ocurriendo a esta persona, que sabe ya dónde no tiene que poner el pie, porque si no se va a poder hacer daño. ¿Qué hace? Para no poner el pie y no hacerse daño, pues intenta aislarse, apartarse con sus propios pensamientos, y hacer un poco de tiempo, pero tiempo que no existe, porque en ese parada, que parece que sea una parada, sigue limpiando su inconsciente y sigue moviéndose todo por dentro. Por lo tanto, por mucha resistencia o por mucha historia que quiera ponerle el asunto, no puede. O sea, ya la circunstancia está llegando a un término bastante importante en el que el avance sí o sí. Vale. Voy a ver qué es lo que viene con esta energía. ¿Qué es lo que viene con esta energía? Es muy importante la energía que tú tienes en este momento, y he dicho que estáis de igual a igual, indiferentemente del revuelco que tiene esta persona, porque tú, sin hacer nada, estás como haciendo, podríamos decir, magia, ¿no? Porque magia eres tú. Entonces, al tú estar en la circunstancia, a esta persona le tienes muy pegadito, muy pegadita a ti. Por ello mismo, aunque no quiera, está en una misma vibración. Tú ya eres consciente de que los cambios hacia dónde te llevan, si son negativos, también los positivos, y esta persona con tu energía es como que cae, se levanta, cae, se levanta, y ya dice, no me quiero caer por ahí, ¿no? Y ya es como algo que va contigo. Vamos a ver qué viene con esta energía. ¿Qué viene con esta energía? Hombre, es normal que al final diga, ah, ya no quiero más, ya no puedo más con esto, ya no puedo más con esto. Ahí está la rueda que está diciendo, aquí hay un cambio de ciclo, ¿lo estás viendo o no lo estás viendo? ¿Vas a mirar por ti mismo? ¿Ya has sufrido bastante? ¿Ya has aprendido? ¿Ya has visto lo que tenías que ver? Pues venga, marchando. ¿Qué es lo que viene con esta energía? Ahí está, ¿no? Es que está viendo la resistencia. Es un plan divino, y el plan divino, ¿qué le dice? Que vaya por lo que realmente quiere. Y así, de esa forma, va a ser totalmente reconocido o reconocida, porque al final va a ser un don nadie. Sí, es que claro, es que le están viendo su personalidad, ¿no? O sea, y su personalidad ante el mundo es, ¿pero qué eres? ¿O un muñeco de feria? O con todo el amor del mundo lo digo. ¿O eres una persona con personalidad que va hacia lo que quiere y consigue sus metas? Porque así, de esa forma, va a ser una persona reconocida o no. Se puede estar consumiendo al igual que una vela, pero aquí ha adquirido ya mucha sabiduría. Es una persona totalmente realizada y sabe lo que quiere y hacia dónde va. Es decir, consciente totalmente de lo que está ocurriendo. O sea, ese cristal que había, turbio, que no le permitía ver, ese cristal se ha limpiado. O sea, lo está viendo todo a la perfección. Por eso el diablo le dice, ¿te vas a quitar ya los hilos de lo tóxico? ¿O vas a continuar ahí en esa manipulación en donde estás? ¿Te vas a soltar? ¿Vas a mostrarte cómo eres? ¿O vas a continuar generando calma? Y ahí está, pues intentando mostrar su luz, intentando liderar, yendo hacia el espíritu y ampliando el nivel de conciencia. Es decir, viene un cambio de ciclo y el cambio de ciclo es una liberación. Es un plan divino, lo sabe perfectamente, ya ha aprendido bastante. Es decir, ya es dejarse llevar por la intuición y no temer a los miedos. Conseguir sus metas, mostrarse cómo es, rechazar lo que no sirve y triunfar ante quien tenga que triunfar. Por lo tanto llega ese cambio de ciclo, esa realización y esas buenas noticias, ¿no? El poner la energía en lo que realmente importa y soltar lo que no importa. Por eso aquí tenemos el espíritu que suelta todos los miedos y triunfo. Triunfo en esta conexión de almas y llamas gemelas. Vale, pues ahora me voy a ir al Casanova, que ya hace tiempo que no lo saco, y vamos a ver qué nos cuenta. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? ¿Cómo están las energías de tu interés? Bueno, pues aquí veo una circunstancia en la que le veo hablando con alguien y para que vea las cosas de diferente forma y se siente bastante mal porque no se está dando cuenta de lo que le está hablando. Aquí está hablando con alguien que es bastante mente cerrada y esa mente cerrada es como si estuviera esperando la aprobación de esa persona y que necesita que esa persona vea lo que le está diciendo para poder tomar un camino y para poder andar hacia lo que realmente le hace feliz, ¿no? Es decir, además, aquí tengo el 10 de copas que está diciendo intentándole hacer ver a esa persona que realmente es la única persona que le ha hecho feliz en esta vida, que tiene que verlo, pero este alguien no lo quiere ver y como no lo quiere ver es lo que tortura a la persona, a tu alma o a tu llama gemela. A tu llama gemela en cuestión. ¿Ves? Aquí está. Es un juez. Es una persona que es un juez en el cual está haciendo de árbitro para la persona de tu interés, para tu alma gemela, tu llama gemela. Aquí está en una situación que le está intentando hacer ver oye, esta persona realmente me hace feliz pero está siendo juez muy superficial y no se da cuenta que es con quien en realidad tiene una gran oportunidad en el amor, con quien se siente bien y con quien realmente quiere tener una relación seria y estable. Pero ahí está ese juez, ahí entre medias que tiene que dar la aprobación de si esto se da o no se da. Vaya, además es muy curioso porque el juez este está totalmente pendiente las 24-7 de tu llama gemela para ver si se pone en contacto contigo. Por eso cada vez que hace una intentona para poderse comunicar es como que dice ¡Wow! No, porque si no aquí va a pasar algo gordo, ¿no? Intenta ser prudente a la hora de estos impulsos que tiene para ir a buscarte. Ahí está ese juicio de decir ¡Uff! Me preocupa, me preocupa porque me pueden dejar de hablar me puedo quemar con fuego que todo se destape voy a dejar que todo se llegue a su calma, ¿no? Es decir, voy a dejar que todo al final caiga por su propio peso y que todo... Vamos a ver cómo termina esto, ¿no? que aquí lo que hay es una noche oscura del alma una impotencia terrible en la que el que tú le descubrieras en la situación en la que está le pone además súper nervioso súper nerviosa Imagínate en qué circunstancias tiene que estar encontrándose esta persona para que le da vergüenza que te enteres de esto ¿Hacia dónde van estas energías? 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 Es como estar prisionero en su propio mundo Bueno, pues ¿hacia dónde va? Un gran vacío emocional pues si le pillan el miedo de de un nuevo punto el escaparse y porque tiene que decir la verdad es un poco tormenta lo que está atravesando esta persona y le cuesta mucho y es como muy poco a poco ir soltando esas costumbres esas creencias esa filosofía de vida que tenía de todo el rato dando vueltas a la misma situación ¿no? Y aquí tenemos el mercader ¿Qué es lo que ocurre? De que vosotros os habéis encontrado en unas circunstancias que no eran las apropiadas sea cual sea las circunstancias no importa eso ha hecho mucho daño o mucho no sabría cómo decir la palabra exacta o sea es como una etiqueta que se le pone a alguien porque se ha encontrado en un lugar inapropiado pero vaya vamos a ver una cosa ahí en ese lugar inapropiado o estaba una persona sola o estaba en los dos porque por esa regla de tres esa etiqueta también se le podría poner a tu llama gemela porque también estaba en el mismo lugar que tú por eso os conociste vamos a ver es que ¿hacia dónde van estas energías? ¿hacia dónde van estas energías? esto no más que hace que levantarse esto me va a llevar a la ruina quiero hablar con esta persona me encanta ¿cuál es lo que estará pensando de mí? ¿habrá cambiado su punto de vista de cómo me ve? me encantaría encontrarme y eres su único refugio le da la impresión que le estás dando la espalda es que no puedo pasar de esta persona es que no puede pasar de ti o sea con la única persona que le ha hecho que su mundo se mueva con la única persona con la que realmente se ha sentido bien a gusto y que ha notado que era sincera la conexión entre los dos esto es una ruina dice esto es una ruina ¿hacia dónde van estas energías? ¿cómo me gustaría hablar con ella o con él aunque solo fuera un poquito sobre todo en lo que está ocurriendo de la conexión tan fuerte y de lo que está muriendo en su propio mundo a consecuencia de su propia ambición bueno a mí en realidad aquí me está diciendo algo muy importante y dice todo todo lo que antes le daba importancia ya no se la da antes por todo lo que antes hubiera priorizado ahora ya no ha dejado ha dejado de darle importancia la brillantina el brillo enfermo enfermo o enferma por esta relación con mucha impotencia porque le encantaría porque le encantaría comunicarse contigo y enfrentar esa verdad está mal ¿eh? en este momento a consecuencia de esto está manifestando cambios pero muy 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 fuertes y caiga quien caiga en cuanto a su vida sobre todo afectiva amorosa con quien pudiera estar no importa elevando el nivel de conciencia de cómo se ha comportado cuál era su vida era me está diciendo que era una vida esta persona corría mucho una persona en que la vida era toda una carrera y dentro de esa carrera pues no eres consciente de todo lo que estás haciendo que en un momento dado te puede parecer toda una fiesta toda una diversión que nada tiene importancia ni tiene consecuencias y era pues dentro de esa misma carrera ¿qué pasa? que cuando una persona corre mucho no es capaz de ver lo que hay alrededor es como alguien totalmente ciego y y arrasando con todo inconsciente de ello bueno pues esta conexión le ha hecho ver todas esas cosas vamos a ver qué es lo que viene para la persona de tu interés ¿qué es lo que viene para la persona de tu interés? ¿qué es lo que viene siente tus energías al cien por cien y lo único que está haciendo es esperando al veredicto final al juicio final si te estás preguntando si esta persona te siente o no te siente desde luego esta persona te está sintiendo está siendo valiente luchando contra su propio ego en esta ruina en la que se encuentra a nivel personal ruina interna es decir todo su mundo se está desmoronando ¿te sigues sintiendo? por supuesto ¿qué es lo que viene para la persona de tu interés? ¿qué es lo que viene para la persona de tu interés? porque el juicio final porque corre un riesgo a que tú estés o que tú no estés por eso tiene que llegar a ajustar todas las cuentas que tenga que ajustar dentro de este duelo de todas sus sombras que evidentemente salen a la luz sus sombras y la impotencia de no poder detener firma de papeles enfrentarse a sus propios demonios porque tú estás muy presente en su vida pero también está en la justicia divina ¿estás jugando un papel fundamental en la vida de esta persona? aunque tú no lo veas no importa no hace falta que lo veas para la liberación de esa alma es una energía muy lenta porque es una energía lentísima pero si una persona voy a ponerte un ejemplo cuando una persona mayor es más vida ha recorrido por lo tanto más tiempo necesita para limpiar eso es así ¿cuánto tiempo? te puedes echar años para hacer una transformación depende todo lo que se haya generado porque las damas gemelas vienen de situaciones de otras vidas incluso 3, 4, 5, 6 años 7 10 cada uno lo implicado que esté en el trabajo de almas y almas gemelas porque tú puedes tener un maestro pero es igual como el que va a un médico y el médico cura se va a un cirujano le cura una enfermedad y ya está bien pero si el enfermo sigue con las mismas costumbres que le crearon esa enfermedad evidentemente se le volverá a reproducir por eso el médico dice te puedo sanar pero de ti depende a partir de ahora el cuidado que tengas tú contigo mismo para que no te vuelvas a enfermar es decir tú puedes tener un maestro pero el que encaminar es tú y las consecuencias y eres eso no lo puede hacer nadie pues nadie lo mismo es salir de ese bucle infernal ir hacia la luz o quedarse dentro de ese bucle infernal y eso pues lleva su tiempo evidentemente que viene muchos recuerdos de lo bien que se lo ha pasado contigo el cambio que está llevando esta situación hacia el desenmascararse de aquí está esta torre de esta persona que evidentemente está atravesando en su vida la luz la luz la luz o la luz la luz